No solamente los derechos, sino también las obligaciones en términos de las distintas universidades. Porque las universidades privadas, si la última ley las homólogó en términos de financiamiento y se instaló la lógica del financiamiento a la demanda, que fue justamente contra lo que se movilizó el movimiento del 2011 con mucha fuerza, que nos hizo ver ese movimiento universitario, eso se instaló el año pasado y por lo tanto nuestras universidades compiten en igualdad de condiciones prácticamente con las universidades privadas, en ese aspecto, cuando las necesidades públicas quedan con falta de resguardo. ¿Quién es el que fundamenta que la demanda esté orientada hacia, digamos, la educación y las necesidades del país en términos públicos? Eso lo fundamentaba un financiamiento que movilizó al movimiento estudiantil también, un financiamiento a la oferta pública. En la oferta pública la que tenía que ser financiada, refinanciada, en términos de volver a adquirir autonomía. Y lo que se hace ahora es una cosa que a nosotros nos parece, por lo menos en el Departamento de Literatura, yo vengo recién de un claustro ahí, y en la facultad, lo hemos dicho así en el Consejo de Facultad, unánimemente, nos parece realmente delirante. Es el precedente que nosotros vemos en esta ley, en términos de la intervencionismo del gobierno de turno, respecto a las universidades del Estado, el precedente Federici. O sea, de ese nivel, el profesor Supercaso ha hablado de un golpe blando a las universidades, y a mí me parece que es pertinente. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, va justamente en una dirección de someternos a un régimen de autoridad, a la vez que se nos precariza en términos de financiamiento. Eso es la destrucción de la universidad estatal pública. Entonces, por eso nos parece tan sorprendente, digamos. ¡Suscríbete al canal!